Le tuve que batallar Siempre duró trabajar Desde niño me he enseñado que se tiene que luchar Pa' tener lo que se quiere, te la tienes que rifar Me miraban en mi aldea, yo siempre feliz andaba Montado en mi caballo, donde quiera me paseaba Y en mi cintura un bultito, yo siempre mi arma portaba Pero me vine pa'l norte Mi tierra tuve que dejar Buscando un mejor futuro, me la tuve que rifar Aunque extraño a mi familia, pues me tengo que aguantar Solo le pido a mi Dios, que me permita regresar Un saludo a mis amigos y mi familia que dejé Recordando a mis abuelos, espero se encuentren bien Un día estaré de regreso para volverlos a ver Cantando ya me despido Ya me paso a retirar Esta letra se las dice a un amigo de verdad Si quieren saber su nombre, aquí se los voy a dar Aunque muchos lo conocen, él es todavía salido No te voy a dar No te voy a dar No te voy a dar No te voy a dar